No, pa' tu izquierda, a ver, a ver, a ver, ahora pa' acá, un poquito, ahí va a ir. ¿Tú crees que Ramón es el príncipe azul de Milagro? ¿O es una rana? Es una rana. Pues que la voy a ir a lañar y ver en la vida, me me quedan. A ver si nos pillamos que ladre el perro y así. Espérate, mamá, mamá, que vamos a la mano. Ya estoy preparada. Señores y señoras, Milagro, Rudia y Almerón van... O sea, van a la noticia a que... De nuevo. ¿Me entiendes? Espérate, que es que no fueron, que esta niña me distrae. A ver. Y cuando lo bese la tata Milagro, ¿se convertirá Ramón en príncipe? Se convertirá en conejo. ¿Por qué en conejo? Le pego. Venga. La de este año, porque la boda del año que viene es la mía. ¿Me entiendes? La tuya no, tonta la mía. ¿Me entiendes? A ver, a Carmen, compilo tú. Ay, no quiero decirlo. No quiero decirlo. Ay, no pasó. Estás muy... No pasó, ¿estás bien? Y la de la pregunta, ¿dónde la tiene tu madre? La de la espé de ti. Este año, porque el año que viene es la mía. ¿Me entiendes? ¿Ha salido mal con el otro? ¡Suprita! ¡Suprita!